Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta sub-servidora. Reyes, reciban un abrazo caluroso de esta sub-servidora. Gracias por estar aquí. Gracias por decir presente una vez más en otra receta más que traigo para ustedes. Hoy les traigo otro método de hacer pan. Es muy sencillo, tiene cositas diferentes obviamente que vamos a hacer en el proceso y el pan queda divino, créanme. En esta ocasión como ustedes vieron en la introducción, en la portada, es el pan que podemos cortar en rajitas, es redondo como una bolita. Ustedes van a ver lo interesante y fácil que es hacer este pan. Se lo voy a dar detallado como todas las demás recetas y espero que sea realmente de su agrado. Hágalo en casita, estamos ahora en un tiempo donde estamos consumiendo más tiempo en casa que afuera y por qué no hacer este pan. Lo puede guardar, lo puede poner en una bolsita y se le va a mantener fresco. Créanme que el pan le va a encantar. Así que sin más preámbulos, princesitas hermosas y amigos, vamos inmediatamente a la cocina para mostrarles los ingredientes y por supuesto el procedimiento de esta receta. Hola, hola mi hermosa familia. Aquí estamos ya con la receta, los ingredientes. Vamos a comenzar. Mira lo que tenemos aquí. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Primero, harina de todo uso. Esta no es la harina de pan, es la de todo uso, la que tenemos en casa. Tenemos aquí una taza y media de agua tibia, no caliente, tibia, en la que está un poquito caliente y no está que quema. Esa es la agua tibia. Tenemos aceite de oliva. Tenemos la levadura seca. Tenemos aquí azúcar granulada. Tenemos aquí sal. Esta es la rosada, la Himalaya, pero puede utilizar la blanca. Y aquí tenemos las medidas que vamos a utilizar parte de ellas para el proceso. Así que sin más preámbulos, vamos a buscar un envase para comenzar a preparar nuestra masa. Lo primero que vamos a hacer es, en un envase, vamos a echar nuestra levadura. Mire la cantidad. Esta es la levadura, nuevamente, mírela bien. Es la que dice Active Dry Yeast. Esta es la levadura que está seca y es la que vamos a utilizar. Si me preguntan si lo he hecho con otra levadura que no sea la seca, no. Así que la que vamos a utilizar en esta receta es la levadura seca. Esto es un empaque, un bousito que viene y la utilizamos. Yo la utilizo por mediditas cuando la voy a utilizar. Pero si usted tiene los sobrecitos, pues entonces le voy a decir qué cantidad es en gramos. Porque los sobrecitos vienen cada sobrecito. Al menos los que yo compro son paquetitos de tres. Y cada uno viene en siete gramos. Pero yo se las voy a decir en qué cantidad voy a utilizar en cucharaditas y en gramos. Para que ustedes tengan una idea. Porque sé que en algunos países no se consigue la levadura. Si no es así suelta, la consiguen en gramos solamente. Entonces, aquí vamos a echar nuestra levadura que son dos cucharaditas. Siempre les tengo estas medidas aquí para que ustedes tengan idea. Esta grande, mire la diferencia, es la cucharada. Y esta es la cucharadita. Pueden ver aquí, dice una cucharada, cucharadita. Para que vean la diferencia. Aunque yo les he hecho un video que tengo en el canal de la diferencia de cucharadas y cucharaditas. Pero se lo digo en cada receta para que tengan la idea. Entonces vamos a echar aquí dos cucharaditas de levadura. Dos cucharaditas. Una. Y dos cucharaditas de levadura. Que equivalen a seis gramos de levadura. Seis gramos, ¿ok? Escuchen bien la receta para que sepan y detallen. A esa levadura de esta taza y media que teníamos aquí de agua templada. Vamos a echarle una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cucharaditas. ¿Ok? Le vamos a echar siete cucharaditas con la misma cucharita. Vamos a moverla. ¿Ok? Y una vez la movamos, vamos a echar la azúcar. Movemos. Mezclamos muy bien. Que usted vea que esté todo mezcladito. Que no hagan grumitos de la levadura ni del azúcar. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a dejar esto reservando por unos tal vez tres minutitos. De tres a cinco minutos, dependiendo el ambiente de su casita. Para que se comience a, eh, comience a trabajar esa levadura. Comience a activarse. Así que vamos a esperar esos minutitos. La vamos a separar aquí para un ladito. Pero mientras eso pasa, vamos a trabajar con la harina. ¿Qué vamos a hacer? En este envase vamos a separar la cantidad de harina que vamos a necesitar. Que son cuatro tazas. Oigan bien. Cuatro tazas de harina. Vamos a coger, vamos a separarla aquí. Cuatro tazas de harina. No meto la, el, 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 la taza porque no cabe dentro del envase de la, de la harina. Esto es una taza de medida para quien pregunte. Cuatro tazas de harina. Muy bien. Ya una vez hayamos echado nuestra harina aquí, la tenemos aquí al ladito reservada. Y vamos a ir al siguiente paso. Mire cuál es el siguiente paso. En este envase que tenemos aquí, en este envase transparente, vamos a trabajar con el restante. ¿Y qué vamos a hacer? Para que, este, este pan es diferente. Miren el proceso para que ustedes vean la diferencia. ¿Ok? Vamos a poner nuestra levadura. La mezcla de la levadura. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que no se quede nada. Yo le saco unos grumitos porque le quedan como unos grumitos. Ok. Voy a poner esto por acá. Entonces, a esa levadura le vamos a echar el agua. Le vamos a echar nuestro aceite de oliva. El aceite de oliva, yo se lo estoy mostrando, no es la marca. Este es el extra virgen. Pero si ustedes tienen el aceite de oliva virgen, lo pueden utilizar. El que dice, este es el extra. Pero viene el aceite de oliva virgen, el regular. Y si no tienen aceite de oliva, me preguntan, ¿pueden utilizar aceite de cocina? Sí, lo pueden utilizar. Yo he utilizado el de canola para esta receta y da excelente resultado. Entonces, ¿qué cantidad de aceite de oliva? Tres cucharadas de aceite de oliva. Una. Dos. Y tres. ¿Ok? Tres cucharadas de aceite de oliva. Y ahora, viene algo muy interesante. A esa mezcla que tenemos ahí, le vamos a echar un poco de esta harina. No completa. ¿Por qué? Porque es un pan diferente, un proceso diferente. Yo le voy a echar una cucharada de las que tenemos reservadas de harina. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Más o menos. Seis. Se puede echar hasta siete. Y vamos a mezclar esa harina que acabamos de echar. Mezcle bien junto con esa levadura, el aceite y todo lo demás. Recuerden que nos queda la sal. Nos queda la sal y el restante de la harina con la que vamos a trabajar. Perfecto. Vamos a mezclar bien, poniendo esos huequitos. Ya una vez usted vea que está todo mezclado, no utilice nada, no utilice el batidor de mano, no, 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 con la espátula. Simplemente lo que va a hacer es que esos, esos, esas bolitas que usted ve de la harina, usted simplemente trata de disolverlas lo más que pueda. No tiene que ser disuelta en su totalidad, lo más que pueda. La disuelve, bien disuelta. Muy bien. Ahora, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a coger un paño de cocina. Tiene que ser algo oscuro como yo les he mostrado a ustedes en mis recetas anteriores. Vamos a poner nuestra harina aquí a reservarla y lo que regresamos. Y un paño de cocina, vamos a ponérselo encima a esto. Yo lo voy a poner dentro del horno, apagado. Y vamos a esperar tal vez lo máximo, lo máximo, como unos 20, 25 minutos. Va a ir dentro del horno, apagado y regresamos. Ok, mis amores, ya estamos aquí. Ya regresamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a destapar nuestras, mírenla. Usted ve que se hacen esas burbujitas. Eso es porque ya esa levadura hizo su trabajo. Ese paso que hicimos es muy importante para este tipo de receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer siguiente? Vamos, vamos a acercarle más la cámara, por supuesto. Y vamos a añadir nuestra sal a la harina que tenemos aquí. Entonces, con un aparatito de estos, si lo tiene, si no con una cuchara, va a comenzar a mezclar ahí. Simplemente para que se le añada la sal a esa harina que teníamos ahí. Perfecto. Ahora, recuerden, sus manitas limpias en todo tiempo. Vamos a coger y vamos a ir echando nuestra harina a esta mezcla que tenemos aquí. La vamos a ir añadiendo de poco en poco. Vamos a comenzar añadiendola de poco en poco. Y cogemos nuestras patulitas y mezclamos. Ustedes, yo sé que los que les gusta el pan dirán otra forma de hacer el pan. Sí, señores, sí, señorita, sí, señorito, otra receta más. A mí me fascina el pan en lo personal y yo todas las recetas que pueda aprender, las aprendo y las incursiones en casa. Y son diferentes tipos de panes, ¿por qué no, verdad? Ok, usted ve, esta masa, la chiclosa, ¿verdad? Cuando usted la ve así, eso le indica que necesita seguir añadiendo su harina. De hecho, tiene que añadirla todita para luego trabajar con ella con sus manitas. Si no quiere utilizar sus manos, póngase sus guantecitos, pero como yo lo estoy haciendo aquí en casita y lo hago para mi familia, pues entonces lo hago con mis manos. Pero usted lo hace como usted quiera. Ok, ya una vez usted le haya añadido esa harina que le echamos ahora y usted ve que se ve más seca que mojada, eso significa que está muy bien. Entonces, aquí miren la cantidad que quedó. Aquí lo que quedó fue, esto es un tercio de taza, tal vez. Ese tercio de taza lo vamos a ir utilizando a medida que vayamos amasando. Ok, ahora nuestra manita limpia y vamos a comenzar a amasar ahí mismito dentro del bolo. Usted va a hacer lo que estoy haciendo yo para que la harina se le penetre, la harina seca se le penetre a esa masa que tenía ahí mojada. Y poco a poco usted se va a dar cuenta que va a estar lista y la vamos a pasar a nuestra área de trabajo que es donde tenemos aquí nuestro bolo. Recuerden que como va a trabajar con esta masa, su área de trabajo debe estar previamente ya limpiecita. Muy bien, chévere. Ahora yo cojo este restante seco, lo paso para aquí, le hacemos así y cogemos y comenzamos a trabajar nuestra masa. Vamos a amasar nuestra harina. La va usted amasando poco a poco. Como estoy haciendo yo, mire bien. Usted sabe que yo ya tengo otras recetas de panes y le he mostrado lo que es amasar. Entonces esta harinita que tenemos aquí, mire, la va a ir añadiendo poco a poco. Ok. Así que vamos a amasar en lo que hacemos, lo que queremos hacer con ella y llegue al punto que queremos que llegue. Ok, ahora ya una vez hayamos hecho ese amasado que hicimos ahora, vamos a hacer de esta masa una bolita. Usted viene en su misma mesa de trabajo con sus dos manos, le hace lo más bonita que pueda una bolita, le da vueltita hasta que le haga una bolita. ¿Lo ven? Usted mismo le da, o usted misma le da su forma. Que quede lo más bonita posible. Recuerden que esto es, como yo siempre les he dicho con los panes, esto es una obra de arte. Le da su vueltita. Perfecto. Le da su formita. Y ya. Entonces ahora en este mismo molde donde teníamos nuestro envase, vamos a echar una gotita, que es lo que nos queda, mire. Y ponemos nuestra masa nuevamente ahí y ahora sí va a reposar. Le ponemos nuevamente el pañito y va a estar reposándose más o menos una hora, una hora, diez minutos. Esto depende de la temperatura de su ambiente. Cuando usted vea que creció la masa, una hora es lo máximo, pero si usted ve que una hora no ha crecido, déjelo diez minutitos más. Ok, mis amores, ya pasó la hora. Ya tenemos aquí nuestra masa. Vamos a ver cuánto ha crecido. Y mire todo lo que ha crecido. Así es que usted tiene que verla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a terminar de trabajar con ella. Tenemos aquí una poquita de harina. Vamos a empolvorear esto aquí. Y entonces vamos a coger el aceite de oliva y vamos a echarnos un poquito de aceite de oliva en la mano. Como les mostré en el pan anterior, una gotita. Es una gotita para que se nos haga un poco más fácil trabajar con la masa. Nos ponemos un poquito de aceitito así en la mano. Bueno, sacamos nuestra, perdón, perdón, sacamos nuestra masa, la ponemos aquí encima. Y esto lo que vamos a hacer es darle el último amasado para sacarle el aire. Mire que blandita está. Pueden verla bien. Vamos a ponerla más para ahí. Ahí. Vamos a sacar el aire. Se siente bien, bien, bien blandita la masa. Muy bonita que se ve también, pueden percatarse. Así que ahora le damos esta última amasadita. Muy bien. Vamos a sacarle el aire en su totalidad. Y ahora vamos a hacer una bolita. Hacemos una bolita. Nuevamente. Así con nuestras manitas. Hacemos esto que estoy haciendo yo. Muy bien. Entonces ahora vamos a buscar una bandeja. Una bandejita. La tengo aquí. Entonces esta bandeja, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner, la voy a poner, la voy a colocar aquí nuevamente. Entonces mire lo que vamos a hacer. En esta bandeja, vamos a echar una gotita de aceite de oliva. Una gotita. Puede echarle spray. Perdone que me rasque la garganta. Es que me molesta. No sé por qué. Entonces le ponemos así ese poquito de aceite de oliva. Aunque este es el papel. Esta bandeja ya tiene el papel este de galletitas para que no se pegue. Pero de todas formas, yo le pongo eso para que ella no se me vaya a pegar. Entonces pongo mi masa en el centro. Entonces la vamos a buscar un envase. Yo voy a lavar este envase. Para entonces ponerlo encima de ella. ¿Ok? Así que no se me vaya. Vamos a lavar el envase. Y ponemos el envase encima para comenzar. Mientras tanto, vayan encendiendo su horno a 390 grados. Mis amores, ya estamos aquí. Mire ya. Ahí mi horno me dijo que está listo. Mire ya nuestro pan. Está en nuestra bandeja. ¿Qué van a hacer ahora? Último paso. Como les dije, tenemos este envase. Vamos a echarle una gotita de aceite de oliva. Esto lo que va a hacer es que va a hacer que absorba la humedad. Y el pan quede delicioso. Quiero darle las gracias en este momento a Daniel. Daniel es un amigo de la familia que tiene una panadería en la Argentina. Y él me proveyó esta receta hace un tiempo. Y todo el tiempo me pregunta si la hice, si la hice. Y bueno, hoy la voy a hacer. Para mi gente. Entonces vamos a ponerle una gotita. Aquí encimita. Del aceite de oliva que nos sobró. En nuestra brochita. Yo recuerdo que cuando hice esto. Cuando fue que él me dio la receta. Que yo lo hice. Oh wow. Todos estábamos encantados en la casa con este pan. Porque queda muy, muy rico. Y yo dije, pero la voy a hacer. Y él me decía, pero Rachel. Hazla, hazla para tu familia del canal. Hazla, hazla. Y mire, hoy la voy a hacer. Entonces, último paso. Es este. Vamos a ponerle unas. Con el cuchillo. Vamos a hacerle unos huequitos. Unas cortaduras. Dos. Bastante profunditas. Por eso es que yo le llamo el pan rústico. Porque realmente. Finalmente, como ustedes vieron. Queda así. Ahora le ponemos nuestra bandeja. Nuestra bandeja. No, nuestro envase encima. Y va a ir al horno. Recuerden, 390 grados. Al horno. Alrededor de unos 40 a 45 minutos. Usted va a ver cuando el pan esté listo. Porque va a estar doradito. Y esos huequitos. Cuando usted los mire. Va a estar el pan. Se va a ver el pan por dentro. Y se ve totalmente cocinado. Pero vamos a verlo en el siguiente paso. Cuando vayamos a sacar nuestro pan. Ok, mis amores. Aquí está nuestro pan. Acabadito de salir. Lo acabo de sacar. Obviamente eso está caliente. Caliente, caliente, caliente. Pero. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ayudarnos con esto. Para poderlo sacar. Que esto resbala un poquito. A la hora de sacarlo. Voy a utilizar. Voy a utilizar. Al piso que tengo por aquí. Es solamente para poder sacar el cristal. Para levantar el cristal. Ok. Muy bien. Vamos a sacar el cristal. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Mire que lindo está. Nuestro pan. Mire que bonito. Vamos ahora. A. Pasarlo de aquí. A la bandeja. Que tengo de cortar. En la parte de abajo. Voy a pasar a esta bandejita. Que está ahí. Así que voy a pasarlo a esta bandejita. Y. Vamos a picar un pedazo. Para ver. Como está este pan. Por dentro. Ok. Aquí está el pan. Mire. Que lindo está. Ahora lo pueden ver muy bien. Está calientito. Obviamente. Acaba de salir del horno. Pero quiero cortar un pedazo. Para que ustedes vean. Mire que bonito. Se ve. Quedó un color. Perfecto. 45 minutos. Estuvo en mi horno. Y esa cantidad de tiempo. Es el horno. Perdón. El tiempo adecuado. La vez anterior. Que lo hice. Fueron. 45 minutos. Tal vez 43. No fueron 45 en su totalidad. Y yo. Yo he aprendido. Con el paso del tiempo. Que. El pan. A veces se te toma. Una. Un tiempo. Determinado. A veces se te toma. Un minutito. Tal vez menos. Un minutito más. Y eso depende también. De la temperatura de la casa. Crearlo o no. Es algo comprobado. Y entonces. En esta ocasión. Fueron 45 minutos. Vamos a picar. Un pedazo. De esta belleza. Tiene que ser con. Cuchillito. Como este. Con los dientecitos. Está caliente. Y no me quiero quemar. Vamos a ver. Como se ve por dentro. Este pan. Porque yo sé que ustedes. Están deseosos. De verlo. Igual que yo. Vamos a ver. Ya una vez. Corte la de arriba. Utilizo el cuchillo grande. Porque ese es muy chiquitito. Pero necesitaba el cuchillo ese. Para poderlo abrir. Ok. Vamos a picar. Otro pedacito. Por acá. Tengo que comprarme. Se ve el pan por dentro. Oh my god. Mire. Yo sé que estos son. Este. Slices bastante grandes. Pero obviamente. Yo lo voy a picar. Más pequeño. Mire. Que lindo. Quedó. Ese pan. Mis amores. Ustedes pueden verlo allá. Ustedes pueden verlo. Lo sé. Vamos a picarle. Este pedacito. Aquí. Aquí. Miren. Que bonito. Miren. Que bien se ve ese pan. Yo le voy a dar un acercamiento. Para que ustedes vean. Vamos a bajar la cámara. Miren. Que bonito. Se ve ese pan por dentro. Echecito. Muy. Pero muy. Muy blandito. Miren. Por dentro está. Totalmente blandito. Oh my god. Que delicia. Créanme mis amores. Que este amor. Este pan. Les va a encantar. Yo sé que ustedes lo van a hacer en casita. Y esto va con cualquier cosa. Créanme. Miren que lindo quedó. Wow. Excelente. 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 Así que espero que les haya gustado esta receta. Princesitas y amigos. Este pan. Con un poquito de mantequilla. Así solito. Con una tacita de café. Con lo que ustedes quieran. Se combina a perfección. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí conmigo. En este pedacito de tiempo que me regalan. Y si les gustó la receta. Dedito arriba. Que sí. Que significa like. Y si quieren compartir la receta. Lo pueden hacer con mucho gusto. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Los dejo con muchas bendiciones. Bye. 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 Bye.